Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video programa de Buscando el Porqué. Este video fue tomado por la cámara de seguridad de una gasolinera en Perú. La madrugada del 28 de agosto del 2016. En él, se puede apreciar, un supuesto extraterrestre, que aparece, por detrás en el video. Según el ufólogo, Anthony Choi, este ser, había sido arrollado por un vehículo, momentos antes, en la carretera que se ve detrás. Pues bien, veámoslo. ¿Puedo apreciar? No, no. Ay, cuando ya, ya se da cuenta. Ahí se encuentran cara a cara con Juan. Ahí es donde huela. Se puede ver claritas las patitas. Bien. 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 un montaje, está muy bien logrado. ¿Será real? ¿Será otro montaje? Cada uno sacará sus propias conclusiones. Sin más. Gracias por su tiempo. Si el vídeo te gustó, dale like, suscríbete, y no te pierdas, el próximo vídeo programa de Buscando el Porqué. Y recuerden. Guarden solo buenos recuerdos, en sus pensaderos.